Y seguimos en este momento con el deporte, pero ahora le ha tocado el turno al voleibol y para eso nos acompaña nuestro invitado Andrés Felipe, así que le damos la muy cordial bienvenida, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, yo creo que todos los televidentes en casa quieren saber cómo ha sido tu trayectoria en el mundo del voleibol. No, pues gracias a Dios ha sido una trayectoria muy buena, ha sido una trayectoria muy buena ya concursando y representando a Tuluá y la Selección Valle por nueve años. ¿Y cómo fue todo ese transcurrir del tiempo que te llevó a representar a la Selección Valle? No, pues fue un camino fuerte ya que ninguno confiaba en los capacitados que tenían acá en Tuluá, porque todos éramos muy pequeños, ya que gracias a Dios al tiempo se nos fue cuidando y pues así íbamos subiendo el nivel y quedamos como los mejores a nivel departamental como nacional. ¿Y qué cree usted que fue lo más importante que hizo esto posible? Pues la disciplina y tener un entrenamiento muy fuerte, ya que nos concentramos mucho para lograr el objetivo que era entrar a la Selección Valle. ¿Y desde qué edad te empezaste a apasionar por este deporte en particular? Desde la edad de 10 años. ¿10 años? ¿Y por qué? ¿Qué lo inspiró? Pues no sé, me parecía divertido como veía que la gente atacaba el balón y pues desde ahí me inspiré como entrenar, pero lo entrenaba como por... porque sí. ¿Como por pasión, por hobby? Sí, como por distraerme, ya que de ahí empecé el año que estuve así, al siguiente me dediqué solamente al voleibol y pues ahí hasta ahora, nueve años ahí jugando, representando a la Tuluá y al Colegio Gimnasio del Pacífico como a la Selección Valle. ¿Y qué sueños o aspiraciones tienes con el voleibol a futuro? Pues entrar a una liga que gracias a Dios pues ahora en los últimos Juegos Nacionales que hubieron en Bogotá, me llamaron y pues estamos esperando al viaje que tengo presente para ver si integro la liga de la Selección Antioquia. ¿Y cómo ha cambiado tu vida este deporte? No, pues me ha hecho coger mucha responsabilidad y disciplina, ya que eso es lo que implica el deporte y exige disciplina ante todo para poder llegar a nuestras metas. ¿Y crees que de alguna forma esto puede contribuir a hacer un cambio en la sociedad? Sí, claro, ya que hay mucha gente que los muchachos ahora hoy en día se dedican como a diversión y a estar en malos pasos y pues tienen capacidades deportivas, pero pues en sí les gustan malos pasos y pues ahí no hay nada que hacer. Es muy cierto, Andrés, tienes unas medallas en la mano y yo quiero que me expliques de qué son, cómo las ganaste. Pues esa medalla fue la que nos dio la capacidad para entrar a Juegos Nacionales este año, que fue superando la Selección Valle en sí. Se llama el departamento del Cali, pero pues en sí trae la Selección Valle de allá, como son todos de allá y los más altos a nivel departamental, pues nadie confiaba que iban a pasar Tuluá, ya que gracias a Dios el más fuerte para nosotros era Candelaria. De ahí se eliminó y no fue contra la Selección Valle que lo eliminamos 2-1, ganando 2-0 al favor. Pura disciplina diría yo. Disciplina y concentración, ya que era el rival más fuerte y de ahí nos dio paso para llegar a Bogotá. Como quien dice, con las ganas todo se puede. Con las ganas todo se puede. ¿Un mensaje para aquellos deportistas que apenas están empezando? No, que pues así, que empecemos perdiendo los primeros tiempos, hay que seguir adelante porque pues todo no se da como uno quiere al instante, sino hay que tener paciencia y disciplina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, quédense ustedes ahí conectados en casa porque seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! Bien, televidentes, gracias por estar conectados con nosotros ahí en el canal 2 y en www.teluroproducciones.com En este momento vamos a dar apertura a un gran mural que hemos estado, por supuesto, proyectando para todos los niños del municipio, en especial para que manejen un poco lo que es la expresión. Sabemos que los niños son bastante creativos y queremos que compartan con nosotros todas esas muestras artísticas, así que para ellos se ha creado nuestro mural de expresión y yo quiero preguntarle por aquí, ¿cómo te llamas? Rubén Darío. Rubén Darío, ¿sabes de pronto qué vas a dibujar? ¿Tienes algo en mente? Un paisaje. ¿Le gustan mucho los paisajes? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta dibujar de los paisajes? Bien, ahí está la creatividad de los niños porque tienen muchísimas ideas en este momento y queremos que sean ustedes quienes más adelante puedan disfrutar de todo lo que nos van a dibujar. Así que vamos a darle apertura y que todos empiecen a dibujar. ¡Gracias! 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 Patrocinadores Patrocinadores Tic Jambal Tienda Yumadi Casa del Gas Panadería Peter Pan Servicar Eléctrico Tapicería González El Vidriero Cosmética Decora Espacios Almacén El Cortinero Cielo Arte Ferretería El Cerrucho Sociedad de Mecánica Somec Peluquería My People Engie Finishes and Reforms Servipitura Bien, televidentes, gracias por estar conectados con nosotros, pero es momento de conocer a cada uno de los artistas que nos van a estar acompañando, así que le damos la bienvenida a Joan Quintero, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Y no, gracias a ustedes que nos invitan a estos eventos y nada, un placer, este es Joan Quintero. Bien Joan, contémosle un poco a los televidentes, ¿quién es usted? ¿Hace cuánto empezó en la música y de todo el trabajo que ha estado realizando? Pues yo soy un joven que, como muchos de aquí de Tulpa, estamos luchando por salir adelante en esto de la música, en el género urbano, como es el reggaetón y la salsa choque. Estamos logrando sacar muchos artistas como Coquizombra, que están saliendo ahorita, que están pegando mucho, que están sonando ahí al fondo, y nada, con ganas de salir adelante y más que todo ustedes que nos invitan a esto y las personas nos pueden conocer un poco más de lo que hacemos. ¿Qué tal es hacer música urbana? ¿Es muy complicado o es fácil? No, es complicado porque al género urbano lo tienen mal catalogado, muchas personas, ¿no? Dicen que esa música, pues, es vulgar, alguna música, pero entonces tienen que entender que con el género urbano también se puede enamorar, se puede hablar de la vida y cosas que te pueden pasar a ti. Entonces, es difícil, pero con la ayuda de Dios todo se puede lograr. Yo tengo fe en Dios que puedo salir adelante en esto y tengo muchos proyectos pensados. Hablemos de la trayectoria que usted ha tenido, siempre ha manejado el mismo género, ¿de pronto en algún momento se vio trabajando con algún colega? Yo empecé hace cinco años, empecé con un colega, éramos un dúo, nos hacíamos llamar como Johanny Baby, por cosas, duramos nomás como un año juntos, hubo algunos problemas, él tuvo que viajar, entonces yo quedé como solista. Siempre he estado con el género urbano, me gustan las baladas, me gusta todo ese tipo de música, pero pues ahorita estoy enfocado en esto y ahorita más que todo la salsa de choque que es lo que está pegando. Bien, algunas canciones, háblenos si ha llegado a escribir, algunas canciones en específico. Pues la canción, la primera canción que yo grabé fue con el que se llama ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el evento de Johanny Baby? Tú colocas en YouTube cuál es el evento y la puedes encontrar. Y ya como solista tengo una que se llama Fortunado, es romántica, es un reggaetón muy bonito, es romántico y ahorita ya grabé con el Reboto Music una salsa de choque. Una salsa de choque y pues estamos ahí en la espera de qué pasa para cuando la saquemos y ya viene otra salsa de choque por ahí para grabar con Cosme. Bien, ahí está para todos los televidentes. Contémosles de pronto dónde lo pueden encontrar si quieren conocer su música, redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Joan Quintero, ese es mi Facebook oficial y también tengo una página, una fanpage que me pueden seguir por ahí. También tengo Instagram como Joan Music, me pueden seguir, se dan cuenta de todo lo que viene, todos los proyectos de mis presentaciones como la que tengo ahorita aquí con esas personas del barrio Progresar. Y solamente ahí, en WhatsApp también me pueden agregar los que quieran contratarnos, tengo un gran equipo de trabajo, tengo bailarines, tengo DJ. Entonces, para los que nos puedan, los que nos quieran buscar en WhatsApp es 320-541-6809, 320-541-6809, nos pueden contactar y con mucho gusto estamos con ustedes. Joan, ¿qué es lo que más le ha gustado de la música? A mí me gusta que uno con la música puede transmitir felicidad. Hay cantantes que reflejan felicidad, despecho y a mí me encanta la salsa choque porque eso refleja a uno, yo era una persona bailando, un niño, he visto señoras de la tercera de bailar lo que yo canto, entonces a mí me encanta reflejar felicidad con la música y más que con la salsa urbana y poner a gozar la gente y yo también la he visto bailando por ahí. ¿Y qué es lo más complicado de ser artista? Las críticas y la envidia, no falta la persona que tiene envidia y no falta la envidia en esto de la música y lo otro complicado es que hay que tocar muchas puertas y a veces no se le presenta la oportunidad y a uno le dan ganas de tirar la toalla, pero hay personas que salen y la llenan de moral y entonces uno sigue con esto de la música, con la ayuda de Dios y con fe. ¿Un mensaje para los jóvenes que como usted quieren empezar a crecer en la música? Yo solo les doy un mensaje, es que perseveren, yo tengo un dicho mío, pues yo lo dejé como mío porque yo le digo perseverando y mis metas alcanzando y entonces persevera para que tus metas tú las puedas alcanzar, nunca te dejes acoplar porque alguien te dice que no eres capaz o que usted no sirve para eso, no, sigue insistiendo, sigue insistiendo, pégase de Dios y nada, lucha por sus sueños así como yo estoy luchando por el mío. Bien, agradecerle por habernos acompañado yo. Nada, muchas gracias a ustedes y para los que les gusta la gozadera, y es que estoy soltero y así lo prefiero, no me desespero, no, no, de que me monten celos, eso es lo que viene pronto de Salsa Choque de Joan Quintero. Claro, ustedes no se lo pierdan porque en instante lo vamos a tener disfrutando con todos los televidentes, sigan conectados porque tenemos más artistas. Lleva, coge, 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 oye. R J 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 Y es que esto suena sabroso, con tu mano impidadoso, hasta que te miren con las manos, con las manos. Así, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a joder, cuéntale, cuéntale que ves tú mejor que eres. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que eres, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que eres. Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue tu argumento en mi piel o que te cautivó Ya no tienes excusa por tu traición No te olvides mis motivos que tendrás Que quizás te habrá el oído como el verbo Pues diga de fuego de la pasión Ya no le vienes a Miami que es tu error Y si es por mí no pides perdón Digo, llegaré el día en que lo perdones O que lo olvides o lo abandones Porque con llorarnos Entonces a mí dame otra noche ¿Cómo dice? Otra, otra noche, otra Otra, otra noche Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Otra, otra Muchas gracias Un aplauso Taller Centra Autos Servicio, respaldo y garantía Servicio técnico en la tonería y pintura Mantenimiento y restauración de vehículos Cabina de pintura Y los últimos equipos de reparación y mantenimiento Estamos ubicados en la carrera 41 Número 2931 Barrojas Mini 224-2044 315-597-8914 Tuluabach Centro de acondicionamiento físico The World Te ofrece CrossFit Training M.M.M.M.A., Capoeira TRX Y CrossFit Mejora tu agilidad, fuerza, resistencia muscular y resistencia cardiorrespiratoria Potencia y velocidad con 10 años de experiencia en entrenamiento físico Carrera 28 Número 3060 Tuluá A la orilla del río Teléfono 316-647-8869 O 301-687-8238 Centro de acondicionamiento físico The World No uses máquinas Conviértete en una Liquidación total de inventario En Orange Blue Owler Durante todo el mes de febrero Todas las referencias de Cross y Converse Por solo 59.900 Y pines desde mil pesos Liquidación total de inventario En Orange Blue Owler Centro comercial Las Colmenas Tuluá Local 118 Patrocinadores Boutique Jambal Tienda Yumadi Casa del Gas Panadería Peter Pan Servicar Eléctrico Tapicería González El Vidriero Cosmética Cosmética Decora Espacios Almacén El Cortinero Cielo Arte Ferretería El Cerrucho Sociedad de Mecánica SOMEC Peluquería My People Engie Finishes and Reforms Servipitura En su tienda naturista San Rafael Pregunte por el elixir de la vida Jarabe Vinoren El revitalizante número uno del sistema defensivo Diga adiós a la anemia con el elixir de la vida Jarabe Vinoren Afectado por el Zika El Chikungunya Jarabe Vinoren El revitalizante número uno que aumenta y fortalece su sistema inmunológico Uno por treinta y cinco mil Dos por sesenta mil Y tres por setenta y cinco mil Centro Comercial del Parque Local ciento catorce Domicilio gratis Teléfono Dos veinticuatro Cuarenta y dos cincuenta y ocho Dos veinticuatro Cuarenta y dos cincuenta y ocho Tienda Naturista San Rafael Mi nombre es Hermes Santa Restrepo Soy un comerciante en la recetación de residuos sólidos o reciclaje Nosotros nuestro oficio principal es la recolección del material De los materiales reciclables Donde se origina el mismo Así es En esta comunidad se encargan casa por casa de ir recogiendo los desechos reciclables Siendo de los únicos barrios que hacen esto en Tuluá Nosotros hacemos el aprovechamiento del reciclaje en beneficio de la comunidad Para ayudar así a la gente que lo necesita Los fondos los utilizamos para eso Recolectamos el material Lo llevamos a nuestras bodegas Allá seleccionamos los materiales Y les despachamos a las compañías Que estas son las últimas en el proceso del material Es un trabajo arduo que crea una nueva cultura del cuidado del medio ambiente Y que allá es una costumbre en esta comunidad Nosotros nos organizamos en unos grupos Los miércoles Perdón, los lunes, los miércoles y los viernes Un día antes que pase el carro de la basura Recorremos todas las calles Para así Con un megáfono Decirle a la gente que saque el reciclaje Ya la gente ya sabe Y van poco a poco sacando el reciclaje Y así lo vamos ubicando en el sitio Donde ya tenemos para reunir el reciclaje Y así hacer el aprovechamiento Este trabajo se viene Lo venimos inventando aquí en este barrio hace ya varios meses ¿Cierto? Por medio de la interesa de este líder comunal, Carlos Julio Y la cosa les ha funcionado maravillosamente Nosotros aquí venimos ya varios meses Bueno, el trabajo ha sido magnífico, ¿no? Ojalá esta cultura como la tiene esta comunidad Fuera implantada en los demás sectores del barrio Aqueto y de Tuluá Maravilloso sería, ¿no? Esta campaña ha tenido un gran impacto Y no solo ambiental y cultural Sino que permite tener mejoras económicas Y conciencia en el barrio progresar El impacto es que ya no se ven indigentes aquí en el barrio Antes aquí en el parque utilizaban los indigentes Las bancas para dormir Se encontraban indigentes en los corredores A raíz de que un día antes de recoger la basura Los indigentes venían a desculcar la basura para recoger el reciclaje Y así pues formaban, era un basurero Hoy en día ya no se ven indigentes Ya no ve nadie Viene un indigente y recoge la basura A requisar la basura Y ya no encuentran nada Entonces se va Entonces así ha habido un impacto social Donde ya no se ven indigentes en el barrio En la parte ambiental pues tampoco se ve ya basura en las esquinas Que antes la gente botaba la basura en las esquinas Ahora no, ahora la basura se saca en horas de la mañana Y el carro pasa en horas de la mañana y recoge su basura Y ya en el resto del día no se ven basuras en el barrio El impacto económico ha sido muy bueno Porque con eso nosotros hemos hecho recursos para arreglar el parque Para ayudarle a la gente Hemos comprado mercados para la gente que lo necesita Y así hemos podido colaborarle un poco a la gente que en verdad necesita del barrio Una campaña que debe ser copiada en todo el territorio tulueño Porque no solo se aporta al medio ambiente Sino que contribuye a su bolsillo El mensaje es que reciclemos lo más que podamos Para que el impacto social y ambiental pues no sea tan grave Entonces el mensaje es que reciclemos Y la población civil de los barrios Toda la gente nos ayuda a reciclar Y así pues el líder de cada junta Pues sea como un líder para que así mismo la gente del barrio Ayude a reciclar Cuánto material dejaría de ir a los vertederos de basura Si se recetaran de esta manera, ¿cierto? Que con la concientización de la comunidad Sería magnífico, maravilloso, ¿no? Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.